de San Isidro. A la morgue de los hospitales clínicas, tenemos tres personas asestadas, estamos esperando la autopsia médico legal, coordinado con el Ministerio Público, para poder diligenciar el proceso de la investigación. La víctima, si no me equivoco, tiene 30, 31 años de edad. Podría ser referido, bueno, trasladado al caso, una vez que el médico forense informe si corresponde a una autolisis o caso contrario, se trataría de un agente o una tercera persona, bueno, de acuerdo a las lesiones. Un profesor acusado de realizar toques impúdicos a sus alumnas fue enviado preventivamente al penal de San Francisco.